Sobre las 11 de la mañana y según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un parapentista fallecía tras sufrir un accidente aéreo mientras participaba en el Campeonato de España y Andalucía de Paramotor, que se celebraba desde ayer en Chiclana. El aviso del suceso se ha recibido en el teléfono único de emergencias por parte de una persona de la Organización del Evento Deportivo, que informaba que habían perdido contacto con una aeronave en la zona conocida como Navero o La Muela. La noticia caía como un bazazo entre los miembros de la organización y los participantes que quedaron en el Estadio de Atletismo Huertamata. La mañana ha sido un ir y venir de gente que con sus teléfonos móviles trataban de saber qué había ocurrido y si el piloto se mantenía con vida a pesar de la caída. Sin embargo, conforme fueron avanzando los minutos, la noticia se confirmaba. Este piloto madrileño, con amplia experiencia y varios campeonatos a sus espaldas, se había caído con su nave en un punto que el propio GPS marcaba todavía horas después. Se desconoce qué pudo ocurrir, ya que se trata de un parapentista experimentado. Hasta el Estadio Huertamata de Chiclana se desplazó el delegado municipal de deportes que estuvo en contacto continuo con Vicente Palmero, uno de los responsables de la organización que estaba visiblemente afectado. Lamentar es un accidente trágico, dramático que hemos tenido en un evento al que habíamos puesto tanta ilusión, la gente aficionada al paramotor, el propio ayuntamiento, la localidad, porque nunca habíamos tenido un evento de esta magnitud y con toda la ilusión lo afrontamos y que lo hayamos tenido que suspender por un hecho tan dramático, la verdad que nos ha afectado mucho. Ahora mismo solo palabras, en primer lugar para las familias, darle el pésame, en nombre de mí propio, pero también por supuesto del Gobierno, nos hemos puesto desde el primer momento a disposición de ellos, como no puede ser de otra manera. El servicio adscrito a la Consejería de Justicia e Interior movilizó a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, al Centro Operativo Provincial Infoca y a los agentes de Medio Ambiente de Cádiz, así como a la Cruz Roja, a la Policía Local de Conil y al Servicio Aéreo de Rescate. Según los datos aportados por Emergencias 112 Andalucía, efectivos de la Cruz Roja han localizado al deportista, un varón de unos 30 años de edad, en una zona de difícil acceso. Poco después, fuentes sanitarias de la Empresa Pública han confirmado al teléfono único de emergencias su fallecimiento. Como consecuencia del suceso, la organización ha decidido suspender las actividades todas previstas en los campeonatos de España y Andalucía de paramotor. ¡Gracias! ¡Gracias!